Muy buenos días a todos, a todos por este hermoso día, hemos comenzado una hermosa semana y con un libro de nuevo, hemos finalizado ya Baruch Hashem by Krav y comenzado con Bat Midbar, el libro de números, y así se llama la primera lectura del libro de Bat Midbar, número, así como es el nombre del libro. Muy bien, me preguntan sobre el tema del aborto, ¿qué piensa el judaísmo sobre el tema del aborto? El tema del aborto es un poco complicado, lleva varios temas para poderlo explicar, así que voy a llevar una, le voy a grabar videos sobre la perspectiva judía sobre el aborto. En el judaísmo pues no está prohibido el aborto, pero siempre y cuando sean razones específicas, siempre hay que tratar de hacer lo que es correcto y si es posible pues tener el niño, a menos que pues tenga la, la madre tenga, sea, el parto sea peligroso, tenga otro hijo para que no lo vaya a dejar este huélfano, que vaya a tener problemas en su salud y pues ha ciertas otras cosas, pero como le hablo, el tema es un poco amplio, entonces pues realmente llevarle un solo video pues va a ser un poco difícil porque el tema son casi 24 páginas y entonces pues lo que voy a hacer es que lo voy a grabar y lo voy a ir compartiendo por lo menos dos o tres videos para que entonces podamos entender con más fuerza, con más dirección lo que nosotros en el judaísmo pensamos sobre el aborto, cuáles son las razones y cuáles no son las razones para una persona abortada. Por lo menos en mi caso, cuando una persona, muchas mujeres abortan porque han sido abusadas y pues reciben un trauma, pero yo creo que la bendición que Dios da cura cualquier trauma. Yo sé que es muy fuerte para una mujer ser abusada y más cuando no se quiera a la persona o no se conoce a la persona, pero hay que saber que el niño no tiene culpa y un dolor, un niño puede sanar el dolor, la herida, entonces siempre hay que darle la oportunidad a la vida para que sanemos nuestra mala experiencia y saber que el niño no tiene culpa, inclusive si una madre no lo quiere, no puede dar en adopción a otras personas que sí desean tener un hijo, eso es otra de las formas. Pero en el próximo video pues vamos a comenzar con este pequeño curso sobre la perspectiva judía, sobre el aborto y así pues vamos a conocerlo más y a centralizarnos más en el tema. Que tenga excelente día, shalom alején, hasta el próximo video. Shalom.